Y dice Lo reservamos un hombre Pues no lo podemos olvidar Pero no es necesario Para el corrido cantar Joven de mucho cerebro Lo ha sabido demostrar Trae mucha gente a su mando Y él siempre responde al cien Con chores y pantalones Al chapito cuidan bien Le ves a Liz de los radios Pues movimiento va a ver Estoy muy agradecido Pues le doy gracias a Dios Porque he salido adelante Escalón por escalón Nunca olvidar el apoyo Que un día la gente me dio Mi trabajo es peligroso Eso lo tengo entendido A gallas tengo de sobra Porque para eso he nacido Si un día me llega la mujerita Aquí le espero contigo Quiero mandar un saludo A la gente que me estima Sin olvidar a mi esposa Y a todita mi familia Siempre veré por ustedes Mientras Dios me preste vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!